... Lucina Joven, con su coordinador Juliano Rola, lo habíamos tenido en la semana justamente en los estudios del canal. Y bueno, comenzó la actividad, o comienza en un ratito nomás, la actividad preparada para la jornada de hoy. Juliano, muy buenas tardes. Buenas tardes Martín, así es, estamos a minutos ya de arrancar. Estamos con las chicas ya haciendo todos los preparativos, esperando a los chicos, armando unos pochoclos, el mate y todo. Estamos con Alfonsina Lunar y María Semillas, que son las encargadas del evento, del taller de hoy. Que bueno, como dice el título, la temática es ser artistas en redes sociales. Y también se va a abordar lo que es, por así decirlo, la desintoxicación de la mirada ajena o no estar tan atento a ese qué dirán o la palabra del otro. Ellas lo van a abordar de ese lado y también van a transmitir su experiencia como artistas que ellas también lo hacen en las redes. Bien, una experiencia importante por ahí para los chicos, para los adolescentes, que sabemos que hoy por hoy las redes sociales no es solo una distracción, sino se ha convertido también en por ahí un ingreso económico que pueden lograr, ¿no? Tal cual, tal cual. Eso, más que nada los chicos que hoy lo tienen ahí a la mano y lo saben manejar mejor que los más grandes a las redes. Entonces, la idea es también brindarle herramientas a ellos que están incursionando eso o que pueden llegar a tener mejor una parte de su arte que lo quieren expresar y no saben cómo expresarlo. Bueno, el taller viene a darles herramientas a ellos que están recién arrancando en ese tema. Lo importante por ahí también es destacar que esto lo organizaron ellos y ellos eligen la temática. Tal cual. La iniciativa surge de ellos, como casi todas las actividades que hacemos en la usina, el mismo equipo que les lleva adelante, que ahora después vamos a hacer, si no los presentamos a los chicos, surge de ellos y llevan adelante ellos, ya sea la temática o las preguntas o todo, surge de iniciativas de ellos. Así que yo solamente cumplo la función de coordinador. Bien, hablamos por ahí con las protagonistas de la jornada, en este caso Alfonsina Lunaro. Bueno, Alfonsina, bienvenida a Arenales. Seguramente sos de Junín. No, yo soy de Capital. Sí, ella es de Junín. Yo soy de Capital. Y bueno, estoy feliz de conocer a Arenales. Me encantó. Los chicos son la más. Tienen una mirada muy interesante. Y bueno, lo que vamos a trabajar es romper un poco, primero con los prejuicios, y después hablar un poco de la exposición en las redes sociales, que a veces te puede jugar en contra. Y bueno, hacer que sea cada vez más fácil exponerse, hacer lo que te gusta desde un lugar genuino. Y bueno, que se animen. Sí, como la red por ahí tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, sirve para utilizar para las dos cosas, ¿no? Pero bueno, en este caso se trata de concientizar, como decías, a las chicas, y además que tengan la... chicas y chicos, ¿no? Y que tengan la posibilidad de también brindar su arte. Y por ahí, lo decíamos, es un entretenimiento, pero también se puede convertir en un ingreso económico importante. Claro, vamos a empezar contando, bueno, desde nuestra experiencia, cómo empezó siendo algo que nos gustaba hacer, a cómo estamos hoy en día como viviendo de esto, y cómo se puede profesionalizar. Y que sea una herramienta, si es una herramienta bien utilizada, puede dar muchas cosas a favor. ¿Y qué, por ahí, cuál es tu preferencia de las... cuál plataforma, ¿eh? De las redes, Instagram, Facebook, qué sé yo, TikTok. Y bueno, ¿cuál es tu arte? ¿Qué expresás a través de las redes? Bueno, yo escribo e ilustro, y mi plataforma siempre fue... Ay, perdón. Mi plataforma siempre fue Instagram, pero bueno, estoy mirando cómo ayornarme a las nuevas plataformas, siempre, viendo lo que se utiliza, y bueno, eso. Bueno, otra de las importantes es YouTube también, ¿no? Sí, tal cual. Depende de lo que quieras hacer. Si querés mostrar más un tutorial, vas a YouTube, si querés... Las plataformas van cambiando, tienen su dinámica, y tenés que saber en cuál meterte, según lo que quieras mostrar. Bien, estamos también con María Mancilla, ella sí es de... María Semilla, perdón, ella sí es de Junín, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Gracias. Bueno, seguramente conocías Arenal, estamos muy cerca. La verdad que no, así que estoy muy feliz de estar acá, me parece muy hermosa la ciudad, la gente muy amable, así que bueno. Bien, María, contanos un poquito, bueno, la convocatoria te llega a partir de Usina Joven para presentarte y brindar por ahí una charla a lo que te dedicás, ¿no? Sí, la propuesta llegó justamente por Instagram, a través de Usina Joven, me contactó Juliano, y bueno, estoy muy feliz, enseguida me pareció interesante que desde ciudades más pequeñas empiecen a tener esta iniciativa de traer cosas más novedosas a los pueblos y que no siempre sea por ahí lo más habitual que suelen haber en las ciudades nuestras como Junín, como Arenales, y me puso muy feliz que me llamen de un lugar tan cerquita de Junín también. Bien, ¿cuál es por ahí tu disertación de la jornada de hoy? Hoy yo soy ilustradora, me especializo como en chistes, juegos de palabras, y bueno, vamos a estar hablando de eso, de cómo potenciar lo que tenés para decir, de cómo no perderte del mensaje que tiene cada uno y de lo que uno quiere decir y llevar adelante eso sin importar la mirada ajena. ¿Cuál es tu plataforma por ahí que más utilizás? Yo en Instagram soy más, es como que estoy más coma, y Facebook también, pero en Instagram estoy más, ya hace varios años bien como plantada ahí. Así que bueno, felicitarla, darle la bienvenida nuevamente, una tranquila y buena estadía, ¿no? Muchísimas gracias, gracias a ustedes por la entrevista y a Juliano por habernos invitado. Bueno, preparándose para la última jornada, así que bueno, disfrutarlo. Sí, estamos programándonos, ya en minutos comenzamos, y nada, agradecerles a ustedes que siempre están al pie del cañón con la difusión y la cobertura de los eventos.